Tic-tac Que la cuenta regresiva empezó Que la vida se acaba Que en un pestañeo dejaste la inocencia Que tal vez la oportunidad de amar, reír y soñar Ese corto instante de vida ya pasó Y por ahora no nos queda más que esperar Que los próximos fragmentos de eternidad valgan la pena Y estén llenos de felicidad Porque aquel tic-tac no se detiene Y como todos dicen, el tiempo vuela ¿Y el tiempo? A veces Cronos se esconde, desaparece Y el tiempo deja de ser importante Se convierte en una impresión inútil En el transcurrir de la vida Y dejamos de verlo y de sentirlo Y la eternidad entra en un segundo Y el segundo es un año Y un año es un minuto Y creemos que el tiempo no es suficiente Que no ha transcurrido lo necesario Que hace falta tiempo para conocernos Pero Cronos está jugando Y en ese juego nos sentimos libres Creemos que somos dueños de nuestra vida Y de nuestro destino Pero los dioses son crueles Y cuando se percatan de eso En ese corto tiempo Nos mandan el amor Para que volvamos a depender de ellos Y lo más extraño es que así somos felices Ayer quise hacer fuego Acariciar, acercarme a ti Y calentar tu cuerpo Sentir tus manos acercándose con miedo Y fingiendo controlarlo todo Entrar en tus ojos E incinerar tu alma Y fundir el deseo Muchas gracias Místico Ana cruza abismales retoños Su manicomio Corre feroz por pasajes lunares Reposa junto a la orilla del invisible campo Sueña en ruidos blancos Despierta Envuelta en un manto asfixiante Contempla su rútilo sarcófago El cuerpo de Ana Yace en la penumbra Su alma empuja Fatalejo El espejo cruje Tritura mi sangre Sus gélidos labios besan mi inconsciencia Se empecinan ante mis volátiles ojos Conservo su mirada Conservo con mi muerte